con la verdad. Ya, ahí estaban los babasónicos en ADN te acompaña y nuestro horario es sabido de que es escuchado por muchas personas mayores, a las cuales les agradecemos que estén en sintonía de la radio a esta hora. Sí, pues, y a propósito, siempre nos enfocamos en temas dirigidos para ellos, para hombres y mujeres que ya cumplen el tercer tiempo, podemos llamarlo así, de 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 la vida, ¿Ah? O la tercera edad, claro, porque en el fondo están, ya están viviendo el segundo tiempo, ¿Ah? Pero tampoco voy a decir que están jugando a los descuentos, eso lo va, eso lo interpreta cada uno de ustedes, ¿Ya? Pero lo cierto es que siempre hay temas para ustedes, porque Santiago tiene el potencial para convertirse, escuche bien, en una ciudad amigable para los adultos mayores. Esto es de acuerdo a un estudio realizado por académicos de la Universidad de las Américas, se llama Ciudad de los quince minutos, ya que en cierta medida propone que la mayoría de las necesidades y servicios de los ciudadanos deberían estar algo muy simple, a distancias caminables, ¿Ya? O en bicicleta menores a un cuarto de hora desde cualquier punto de la ciudad, porque las distancias entre los lugares de trabajo y algunos algunos puntos son bastante prolongados, somos un una una ciudad que tiene más de cinco o seis millones de 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 habitantes y que ha crecido exponencialmente durante los últimos treinta años. Para hablar respecto a este estudio, estamos con el director del Centro Producción del Espacio de la Casa de Estudios Superiores UDLA, Francisco Vergara. Francisco, ¿Cómo estás? Bienvenido, DM te acompaña, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás, muy bien. ¿Y tú? Bien, y aquí interesado respecto a este estudio que propone en cierta medida, o que forma parte de de del trabajo que ustedes han realizado, en que seamos más amigables con las personas de mayor edad, es decir, de los que cumplen sesenta años para arriba, de de que de que haya más cercanía en cuanto a servicios, necesidades. Primero que todo, ¿Cómo surge este estudio de la ciudad de los quince minutos para partir la conversación? Sí, mira, surge con una idea que nosotros hace tiempo que estábamos estudiando, que es este proyecto de la ciudad de los quince minutos o del cuarto de hora que se está implementando en el municipio de París, donde con el apuro que produjo la pandemia de lograr hacer que, por ejemplo, los procesos de confinamiento fueran viables en cuanto al acceso desde tu residencia a todos los servicios que tú necesitas, a una distancia que tú puedas caminar sin tener que tomar transporte público o subirte un auto. Esto, esto en la pandemia, por supuesto, se aceleró porque, bueno, en todo el mundo se dio proceso de confinamiento, entonces, en ciudades donde había mucha desigualdad en el acceso a sus servicios, tenía que desplazarte mucho, ese desplazamiento aumentaba tus riesgos de contagio, etcétera. Entonces, aparece este proyecto de la alcaldesa de San Hidalgo en París y nosotros empezamos a ver si es que este proyecto era viable o no en el caso de Chile en general y de específicamente partimos por Santiago, después revisamos Concepción, Valparaíso. Y vimos algunos casos interesantes desde la perspectiva más ampliada y en ese marco nosotros postulamos un proyecto de innovación del gobierno regional, un FIC, que nos adjudicamos el año pasado y en base a ese FIC nosotros hemos estado trabajando con las comunas de Renca, Quinta Normal e Independencia para hacer un testeo de una posible acceso a esta ciudad a los quince minutos en base a buscar de qué manera las personas mayores perciben que la ciudad es más o menos amigable según su propia subjetividad, o sea, cómo ellos lo interpretan, cómo ellos ven el espacio público, cómo ven la ciudad. Así parte principalmente, es decir, con una idea que surge en París, pero que es una idea muy antigua en los estudios urbanos, que se empieza a implementar con la pandemia como un apuro y que en el caso de Chile se centraría en las personas mayores para las que nosotros estamos tratando de estudiar porque hemos visto durante mucho tiempo que son las personas mayores las que han sido, por decirlo así, dejadas de lado en los procesos de planificación urbana y nosotros tratamos de subirlos a la mesa para que sean parte también de ese proceso. Y más aún, que vivimos una población que se encuentra en franco proceso de envejecimiento que también ha sido afectada muy mucho por el confinamiento en que nos encontramos justamente en una era, como tú decías, post-COVID-19, en plena época del cambio climático. Entonces, muchos desafíos por delante para que justamente una ciudad como Santiago sea amigable para los adultos mayores. Nos decías que ustedes pudieron conocer el testimonio de vecinos de Renca, de Quinta Normal, de Independencia, en base, claro, a esta idea de una ciudad de un cuarto de hora donde en sólo quince minutos se encuentran servicios esenciales, como concepto central en las transformaciones urbanas. ¿Cuáles fueron las conclusiones que ustedes sacaron por parte de las vecinas y los vecinos de estas comunas? Lo primero que nos plantearon los vecinos es que efectivamente están súper interesados en ser parte del proceso. Eso es como lo primero. O sea, no tienen que alguien llegue y les sirva la mesa, por decirlo así, ellos solo llegar a comer. Ellos quieren ser participes también del proceso de pensar cómo sería esta ciudad a los quince minutos, lo cual es muy importante porque permite saber o permite decir que esta no es una ciudad que llega, por decirlo así, al estado como un ovni, se instala en un lugar y eso debería funcionar. Acá es una cuestión que surge un poco desde las propias comunidades, en este caso las comunidades de adultos mayores. Lo segundo que nos dijeron es que con la pandemia hubo un proceso de aceleración, o sea, como que se aceleró el proceso de alfabetización digital. Eso qué quiere decir, que aumentó el acceso, por ejemplo, desde los teléfonos a redes sociales. Eso es súper importante porque eso nos permite a nosotros situar esta posibilidad de hacer estos diseños desde la comunidad, ya no necesariamente teniendo que ir a cada rato a la comunidad, sino que. Claro. Ya haciendo las activaciones y con esa activación tú después vas recogiendo información que la propia comunidad te va enviando y eso es un poco lo que nosotros trabajamos con el gobierno regional en estas tres comunas que te mencionaba antes. Y lo otro, por supuesto, temas súper así puntuales, hay cosas que para ellos son fundamentales, transporte público, servicios municipales, y seguridad. Esas son como las cosas que ellos nos plantearon que eran sus prioridades. O sea, de cierto modo, Francisco, el enfoque de este informe avanza justamente en promover, como ustedes dicen, los principios de base del derecho a la ciudad, o sea, donde las personas puedan cambiar el lugar donde habitan, cómo lo habitan, y también hay otros puntos bien interesantes en torno a la investigación. Cuéntanos respecto a comunas como, por ejemplo, Santiago Centro, que ofrecen justamente interesantes perspectivas sobre su buena conectividad en términos de equipamiento urbano y sobre todo lo que es baja densidad de población mayor. Exactamente. Mira, hay dos cosas que son importantes. Santiago Centro, la comuna de Santiago Centro es una comuna que tiene un, en general, en la mayoría del territorio de la comuna, un muy alto acceso o un alto acceso a todas estas funciones de Ciudad de 15 Minutos. Cuando yo te hablo de funciones de Ciudad de 15 Minutos, nosotros enumeramos 22 funciones críticas, que son las que se necesitarían para que una persona no tenga que salir de su barrio para ejecutar sus actividades cotidianas, pensando, por supuesto, en la actividad que desarrollan principalmente las personas mayores. Eso te quería preguntar, ¿cuáles son las funciones críticas que se detectaron en esa de ese listado? Son 22, y en base a esas 22, de acuerdo a ciertas franjas de de cumplimiento, íbamos definiendo si eran zonas con muy alto, con bajo, con medio, o con solamente alto acceso. Por ejemplo, a nivel de servicios son súper importantes los supermercados y los las ferias libres, los minimarkets. Los servicios municipales nos dejaron súper en claro a las personas mayores con las que participamos, que eran fundamentales los servicios municipales, y eso también habla muy bien de cómo los municipios logran trabajar con las personas mayores, por lo menos los que nosotros estamos trabajando. Los servicios públicos, los bancos, un tema no menor, y sobre todo lo que son los cajeros automáticos, que muchas veces los barrios no tienen cajeros automáticos. Así es. Y los sistemas de pago de pensión, que eso también es súper importante y en general lo controlan o lo organizan más bien las municipalidades. Pero también hay temas de cultura, por ejemplo, le interesa mucho tener set con teatro o un cine. No todos los barrios tienen set teatro o cine. O si a veces las municipalidades hacen obras de teatro y eso a veces funciona como un suple. También los museos y centros culturales, que son bastante escasos a nivel de distribución en todas las comunas. Librerías también es bien escaso y eso es una cosa, uno de los factores que nos costaba, por decirlo así, permitir que se llenaran los espacios que se necesitan tener para tener estación de los 15 minutos en todos los barrios. Espacios públicos, por supuesto, todo lo que implica espacios públicos, incluye también centros religiosos, de rendir culto a ciertas religiones, centros deportivos también. Tenemos también las áreas de los EFAM, de todo lo que sea los centros de salud, las farmacias, por supuesto la policía, como te decía, un tema súper importante para ello era la sensación de seguridad. Pero no tanto solo en cuanto a la policía, la presencia policial, sino por ejemplo la iluminación. A que las bebidas sean seguras, a que se pueda ver la calle desde lejos para que no se sienta uno que está, por decirlo, se ha atrapado en la calle, sino que la calle es abierta, es luminosa, etcétera. Y bueno, por supuesto, lo que te decía también de transporte público en cuanto a metro y principalmente estaciones de busque, eso también se vio que en las áreas que estábamos nosotros revisando estaban bien distribuidos. Y eso, por decirlo así, rompe un poco el mito de que el Cana Santiago no llega a todos lados. Llega como paradero, al menos. Quizás los buses, las frecuencias deben mejorar, pero en general nosotros identificamos que ellos veían que había buen transporte, pero hay otros problemas que tienen que ver con cómo uno se sube al bus, a veces tienen para frente, por ejemplo, a una ciclovía, o el paradero queda muy lejos de donde para realmente la micro. Son detalles, pero en el fondo como que la infraestructura está, falta por decirlo así, la gestión. Y en eso es un par de apretes. Y como tú me preguntabas, Carlos, Santiago Centro es una de las comunas que tiene en general, y yo te diría que es la mejor comuna para vivir para las personas mayores del área metropolitana de Santiago, mejor incluso que Las Condes y Vitacura, que es igual súper interesante, porque es un hallazgo que de una u otra manera, en la mayoría de los estudios que uno hace de este tipo, termina viendo que Las Condes, Providencia y Vitacura concentran la mejor oportunidad. En este caso, no. En este caso lo vimos muy fuerte en Santiago Centro, y lo que tú dices es bien interesante porque hubo un proceso de repoblamiento en la comuna de Santiago Centro a principios de los 2000, y eso de una u otra manera rejuveneció, por decirlo así, la comuna. Se fueron personas mayores, llegaron personas más jóvenes, hoy día están llegando muchos migrantes, pero quizás las personas mayores, que quizás están pensando en dejar esa comuna, podrían pensarlo dos veces porque efectivamente es una comuna que sí ofrece estas funciones. Y a nivel de conectividad urbana, después, como muy bien tú decías, en esta ciudad post-COVID, esa conectividad va a ser súper importante para desarrollar tu vida cotidiana en caso de que, por ejemplo, apareciera una nueva pandemia. Y un tema no menor a considerar. O sea, también hay comunas que yo me gustaría destacar. Provivencia es una comuna muy buena también para las personas mayores en general, sobre todo lo que es cerca del eje Provivencia. Nos sorprendió mucho también que Quinta Normal ofrece muy buena cobertura en la mayoría de las funciones urbanas. Uno diría, bueno, Quinta Normal. Y es interesante la comuna Quinta Normal porque también está sufriendo como una transformación. Hay muchos proyectos inmobiliarios de gran altura que se podrían repetir los casos de estaciones centrales. Y hay un tema que es importante cuidar. Por eso nosotros también trabajamos con la comuna. Y ellos lo tienen súper claro, lo están revisando. Y, bueno, eso principalmente. También, por ejemplo, hay sectores de Puente Alto que tienen muy buena conectividad, que tienen muy buena accesibilidad. El problema son las zonas que tienen muy bajas. Aquí, en general, tienen que estar muy cerca de la periferia. Y ahí es donde hay que meterle también otro tipo de mirada. Ahí hay que poner algunas fichas extras para lograr que esos sectores también puedan ser buenos sectores en cuanto a accesibilidad urbana. Y eso, bueno, eso ya estará más pendiente, no solo del gobierno regional, que es con quien nosotros estamos trabajando, sino que también de los municipios y de las mismas comunidades que exijan esto a su autoridad y al mercado, por decirlo así. Exactamente. Bueno, por ejemplo, un caso de comunidades que se encuentran en la periferia, un caso ejemplar en lo que está haciendo el municipio durante este último tiempo, por ejemplo, La Pintana, que ha avanzado mucho en cuanto al acceso a servicios, donde también viven muchos adultos mayores, una comuna que lamentablemente ha sido estigmatizada durante muchos años. Solamente un ejemplo, por supuesto, de que los municipios pueden, obviamente, adherirse a este tipo de ideas y hacer de sus comunas un lugar mucho más acogedor, mucho más accesible, mucho más llevadero, sobre todo para las personas que son adultos o mayores. Y siempre en el contexto, Francisco, de que la población está cada vez más envejeciendo. Son más los adultos mayores que están acaparando quizás la población de nuestro país. Estamos conversando a esta hora con Francisco Bergar, el director del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Y revisando, por cierto, parte de este informe. Tú mencionabas comunas como Providencia, Santiago Centro, que ha sido un claro ejemplo durante esta conversación. Quinta Normal, producto del desarrollo inmobiliario, que es un fenómeno similar al que ha vivido en los últimos 15 o 20 años, Estación Central. Y también Lo Prado destaca también este informe. Y esto obedece a que se ofrecen espacios con altos niveles de acceso a equipamiento urbanos y que se encuentran altamente pobladas por personas mayores. Sí, bueno, en el caso de Quinta Normal yo diría que más bien al revés. Es porque hay una muy buena accesibilidad, el desarrollo inmobiliario persigue la buena accesibilidad. Hay que pensar que detrás de cada nuevo proyecto inmobiliario hay muchos estudios urbanos que buscan decir, aquí es una buena, acá es una buena inversión. ¿Por qué? Porque ya está todo el barrio desarrollado. Por lo tanto, si no instalamos acá, va a ser muy fácil que la comunidad que se venga a vivir acá lo disfrute. Y el problema es que eso desplaza a la comunidad que estaba antes. Entonces, ahí hay un problema que es muy de barrio, muy de cómo gestionar la inserción de nuevas viviendas en sectores donde ya había vivienda, donde ya hay gente viviendo ahí mucho tiempo. Pero claro, lo que nosotros hemos logrado entender, y un poco también lo que las personas mayores nos han hecho ver, incluso también los equipos municipales, expertos en personas mayores, es que cuando las comunidades de personas mayores están organizadas, es mucho más fácil para la autoridad lograr inyectar recursos en esos sectores de las comunas donde hace falta mayor desarrollo en ciertas áreas. Y no todos los sectores de las comunas están desarrollados. Y eso, incluso nosotros que hicimos el mapeo y el catastro, hicimos, por decirlo así, coloreamos el mapa para ver dónde había mayores niveles de desarrollo de esta ciudad de 15 minutos, justamente tienden a coincidir con sectores donde las juntas de vecinos son más fuertes. Y en eso hay un tema interesante, que es una cosa que nosotros quizás en Chile hemos hablado poco desde el urbanismo, pero que es súper importante, y todo lo que nos dedicamos a esto lo sabemos, que es la importancia de la junta de vecinos en la gestión del territorio. Y en eso, como te digo, nosotros, en nuestra experiencia, que hemos estado hace, no solamente ahora para este proyecto, sino que antes también, desarrollando estas iniciativas con personas, con vecinos, para ver cómo ellos ven la ciudad y cómo la perciben y cómo quisieron que fuera futuro, vemos que cuando hay buena organización, tienden a unirse a esas fuerzas. A pesar, y ahí se borran incluso hasta los colores políticos y todo eso, porque hay objetivos que son bastante concretos. La ciudad se construye, por lo tanto, da lo mismo si ir de izquierda a derecha, al final necesitaría una vereda igual. ¿Y cómo se construye la vereda? Bueno, habrán diferentes caminos para llegar a ser una buena vereda. Pero en ese objetivo material de lograr desarrollar la vereda, es donde aparece, por decirlo así, la posibilidad de unirse sin colores políticos, que es algo que está muy de boda hoy en día, ¿cierto? Con esta instalación del Consejo Constitucional, que busca justamente ver si es que van a ser capaces de disolver esos problemas que tienen entre los partidos políticos para lograr hacer algo que les guste a todos. En este caso, la ciudad se tiene que buscar. La ciudad te gusta o no te gusta, y en eso, porque es algo material, físico, construido, que se ejecuta, el camino que te llegue ahí puede ser distinto, pero lo concreto es que tiene que ser algo construido y que nosotros podamos después utilizar. Y en eso, bueno, ahí al parecer, en nuestra forma de ver, por lo menos en este ejercicio que hemos hecho con las personas mayores, ellos lo tienen bastante claro, y por eso los que van ahí por lo menos son los que más participan. También hay otros grupos que no participan, y bueno, ahí también se nota en los barrios como una junta de vecinos que es más fuerte cuando no es más fuerte. Y finalmente, para cerrar esta conversación, Francisco, ¿dónde se puede encontrar mayor información respecto a este estudio? Bueno, este estudio fue publicado en la revista Smart Cities, una revista suiza, que publicamos, bueno, lo publicamos ahora en marzo, y vamos a hacer una conferencia a finales de agosto, donde es la Semana de la Ciudad, que está convocando el gobierno regional, y esa Semana de la Ciudad va a tener varios eventos, entre ellos va a estar el lanzamiento de nuestros hallazgos de este proyecto, y ese va a ser el lunes 27 de agosto, si mal no recuerdo, lo podemos confirmar después. Y si no, también en la página de la Universidad de las Américas, actualidad.burla.cl, ahí está la publicación de la Ciudad de los 15 Minutos, con un resumen de lo que hicimos, y como te digo, en la parte extendida está la revista Smart Cities, y ahí pueden buscar también el estudio de Ciudad de 15 Minutos, y para verlo en detalle. Francisco Vergara, director del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en ADN, te acompaño sobre todo de lo que puede ser el futuro de nuestra ciudad. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Nicolás, saludos. Francisco Vergara, entonces, de la Universidad de las Américas, director del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, para que sepan que Santiago puede ser, sí, posiblemente, o está comprobado, de acuerdo a este estudio, una ciudad amigable para los adultos mayores. Con esta buena noticia, interesante conversación, vamos a la pausa, ¿les parece? A las veinte con cuatro minutos, seguimos haciendo más. ADN te acompaña. A esta hora, ADN te acompaña. Noventa y uno punto siete, compañía de verdad.